Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Capítulo 12 En el séptimo año de Jehú comenzó a reinar Joás, y reinó cuarenta años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia, de Berseba. Y Joás hizo lo recto en ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joyada. Con todo eso, los altos no se quitaron, y aún sacrificaba y quemaba el pueblo perfumes en los altos. Y Joás dijo a los sacerdotes, Todo el dinero de las santificaciones que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero de los que pasan en cuenta, el dinero por las personas cada cual según su tasa, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad mete en la casa de Jehová, recibanlo los sacerdotes, cada uno de sus familiares, y reparen los portillos del templo dondequiera que se hallare abertura. Pero el año veintitrés del rey Joás, no habían aún reparado los sacerdotes las aberturas del templo. Llamando entonces el rey Joás al pontífice Joyada, y a los sacerdotes díjoles, ¿por qué no reparáis las aberturas del templo? Ahora pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las roturas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener cargo de reparar las aberturas del templo. Mas el pontífice Joyada tomó un arca, e hísole en la tapa un agujero, y púsola junto al altar, a la mano derecha como se entra en el templo de Jehová. Y los sacerdotes que guardaban la puerta, ponían allí todo el dinero que se metía en la casa de Jehová. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el notario del rey y el gran sacerdote, y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová, y guardabanlo. Y daban el dinero suficiente en mano de los que hacían la obra, y de los que tenían el cargo de la casa de Jehová. Y ellos lo expendían en pagar los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová, y los albañiles y canteros, y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las aberturas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Mas de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová no se hacían tazas de plata, ni salterios, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro vaso de oro ni de plata se hacía para el templo de Jehová, porque lo daban a los que hacían la obra, y con él reparaban la casa de Jehová. Y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. El dinero por el delito y el dinero por los pecados no se metía en la casa de Jehová, porque era de los sacerdotes. Entonces subió Asael, rey de Siria, y peleó contra Gad y Tomola. Y puso Asael su rostro para subir contra Jerusalén. Por lo que tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que había dedicado Josafat, y Joram, y Ocosías sus padres, reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová, y en la casa del rey, y enviólo Asael, rey de Siria, y él se partió de Jerusalén. Lo demás de los hechos de Joás, y todas las cosas que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y levantaronse sus siervos y conspiraron en conjuración, y mataron a Joás en la casa de Milo, descendiendo él a Sila. Pues Josacar, hijo de Simaad, y Josabat, hijo de Somer, sus siervos, hirieronle, y murió. Y sepultáronlo con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Amasías su hijo. Comentario de Matthew Henry II Reyes capítulo 12, versos 1 a 16. Es una gran misericordia para con los jóvenes, especialmente a todos los hombres jóvenes de rango, como Joás, tenerlos de ellos que darles instrucciones para hacer lo que es recto a los ojos del Señor, y lo hacen bien y con sabiduría por sí mismos, cuando dispuestos a ser asesorado y gobernados. El templo estaba fuera de la reparación, Joás ordena la reparación del templo. El rey se puso celoso. Dios requiere que las personas que tienen el poder, para usarlo para el sostenimiento de la religión, la reparación de agravios, y la reparación de caries. El rey empleó los sacerdotes de gestionar, ya que la mayor probabilidad de ser abundante en el trabajo. Pero nada se hizo efectivamente hasta el vigésimo tercer año de su reinado. Por lo tanto, fue tomada otro método. Cuando las distribuciones públicas están hechas con fidelidad, las contribuciones públicas se harán alegremente. Mientras ellos estaban haciendo todo lo posible para la reparación del templo. No le quebraron en el mantenimiento indicado de los sacerdotes. Que no suba los sirvientes del templo se morían de hambre, bajo el color de la reparación de las violaciones de la misma. Aquellos que se confió hicieron el negocio cuidadosamente y fielmente. Ellos no lo coloquen en adornos para el templo, hasta que se completó el otro trabajo. Por lo tanto, podemos aprender, en todos nuestros gastos, a preferir lo que es más necesaria, y, en el trato al público, para hacer frente como lo haríamos por nosotros mismos. Versos 17 a 21. Revisemos el carácter de Joás, y consideremos lo que podemos aprender de ella. Cuando vemos lo que es una triste conclusión que había que por lo que promete un principio, debería hacernos buscamos en nuestras declinings espirituales. Si sabemos que cualquier cosa de Cristo como el fundamento de nuestra fe y de esperanza, vamos a desear saber nada más que Cristo. Que el trabajo del bendito Espíritu en nuestras almas manifestarse, podemos ver, sentir y ser sincero. En la búsqueda después de que Jesús en toda su plenitud, adecuación, y la gracia, que nuestras almas puedan ser traídos de obras muertas para servir al Dios vivo y verdadero. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.